Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Bienvenidos a un nuevo análisis de un nuevo Pokémon. En este caso toca Shiftry, nos enfrentamos al entrenador Shosh, un capo. Acá le pedí que me haga un swap directamente a Jamplaz para ver cuánto le saca un vendaval a la querida pelotita azul. Y bueno, hice unas cuantas peleas así, medio para probar ataques y todo eso, para ver cómo se desempeñaba Shiftry. La última ya es una pelea real, por así decirlo. Las dos primeras estaban semi arregladas. Como para probar más que nada, ¿viste? Así que nada, pasamos a decir los stats más o menos. Que el ranking 1 de PvP es 0.14.11, un máximo CP de 1.500, llega hasta el nivel 24.5, con ataques de 132, defensa 89 y vitalidad de 144. Los ataques que tiene que tener es alarido de rápido, vendaval de cargado y hoja aguda de cargado. Vendaval con 5 básicos tiras un vendaval y con 3 básicos de alarido tiras una hoja aguda. Así que nada, empecemos a comentar más o menos las peleas. Y este video era supuestamente para el viernes pasado, pero por A y por B no tuve ni tiempo. Y no tuve... pasaron cosas y no pude subir el video el viernes. Así que nada, lo subo hoy lunes, hoy 11 de mayo, lunes. Hola, mi cumpleaños, me dejan en los comentarios, no sé, digo, si quieren. Pero bueno, nada, acá pasamos, vamos a analizar las peleaditas. Que acá, bueno, ya le queda, el Ferrotorn se fue a Freddy Churros. Le queda, no sé, no vi, porque le voy a tirar una weatherball en toda la cara a Swampert. Que le saca bastante, por cierto, le vamos a tirar otra weatherball que parece que la tenía cargada. Lo cargamos obviamente también hasta el excelente, que se nos fue una pelotita. Gasta su último escudito, me quedan dos Pokémon, que no sé cuál es el que tengo atrás, supongo que Shiftry. No sé que se murió porque no estuve prestando atención, así que nos va a tirar un hidrocañón acá, supongo, una Shush Wave. Lo aguanta bastante bien, bastante bien lo aguanta. Le tiramos a Shiftry para que reciba otro hidrocañón, a ver si es que es hidrocañón. Yo supongo que sí, perfecto, hidrocañón y lo aguanta bastante bien. Lo aguanta muy, 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 muy bien. Bueno, está bien, es planta, lo tiene que aguantar. Pero igual es bastante frágil porque tiene muy, muy poca defensa, así que ténganlo eso en cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente pelea contra Josh. Les recuerdo, abajo en la caja de descripción está mi Discord, si se quieren unir a mi comunidad, que subo, bueno, cosas ahí y para hablar conmigo y todo eso. Recuerdo también que si quieren pelear contra mí y que saliera en un video, únanse a la comunidad de Discord. Ahora sí, únanse a la comunidad de Discord y hablamos todo por ahí y hacemos unas peleitas. Y bueno, acá me va a tirar un Ampharos para ver cómo es que se desarrollaba esta match. Acá dije, bueno, no sé qué lo resiste, pero quiero ver cuánto le saca, ¿no? Un Thunder Punch a lo que viene siendo Shiftry. Acá vamos a tirarle un Hoja Aguda a Ampharos para ver cuánto le saca, si es que lo mata o no lo mata. Se cubre, pero igual lo hubiera matado. Nos va a tirar otro Thunder Punch, lo cual vamos a escudar. Que no sé si lo hubiera aguantado, me parece que no, hubiera quedado muy, muy, muy tocado. Nada, acá ya está. Shiftry ya hizo su trabajo, que fue más o menos debilitar a ese Ampharos. Y le vamos a entrar con, supongo, con Kindra. No, le entramos con Hitmore. Acá, viendo lo de este ángulo, hubiera entrado con Kindra para farmearlo, ¿no? Pero bueno, nos va a tirar su propio Hitmore. Acá vamos a tratar de baitearlo, tirándole un puño incremento. A ver si se lo come o no. No, no le entró. Le queda un escudito. Vamos ahí directamente ahora al daño. Acá nos va a tirar un, no sé, nos va a tirar un ataque cargado, que es Thunder Punch. Ok, lo recibimos bastante bien, aguanta Hitran. Le vamos a tirar un Thunder Punch cargado ya, que eso le va a sacar un poco más de lo que me saca él a mí. Pero se cubre, se cubre. Gastó su último escudito y cambiamos rápidamente a Kindra, que resiste los ataques de Hitran bastante, bastante bien. Nos va a tirar un Thunder Punch. No pasa nada, lo dejamos pasar. Nos va a tirar a su querido Shumplath. Acá digo, bueno, vamos a tirar el Outrage. Lo va a hacer muchísimo daño. Pero miren, no, 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 no. Es una pelota asquerosa lo que aguanta un Outrage. O sea, aguanta una banda ese Pokémon. Acá, bueno, digo, vamos a cubrir porque va a ser Energibola de cabeza. Y no, era Real Ace. Hubiéramos aguantado, pero bueno, tenía que escudar sí o sí. Ahí se me laggea un poquito el teléfono. Me anda pasando eso, que se me bajan un poquito los frames a veces en las peleas. Pero cuando grabo, no más. Nos tiran una Energibola y es GG para Kindra. Entra Hitran. Hitran otra vez. Hitmore. Lo digo, eh. Lo digo. No puede ser, boludo. No puede ser. Le tiramos un puño incremento al otro Hitmore. Y le ganamos la pelea. Pero ahí, muy cerradita esa, eh. Muy cerradita. Ahora vamos a pasar con la última pelea contra mi buen amigo Josh. Que les mando un saludo a todos los participantes. Que son tres esta vez. Así que este video lo estoy grabando medio a las apuradas, por así decirlo. Porque tengo que hacer un montón de cosas hoy. Pero bueno, quería dejarlo preparado ya para la noche. Esta pelea ya es, eh. O sea, sin decir lo que íbamos a hacer, ¿no? Las anteriores dos eran como de prueba para ver los ataques. Nos va a tirar un Discharge. Lo estamos cubriendo. Lo hubiéramos aguantado, pero nada. Lo cubrimos para que Hitmore, si lo dije bien, Hitmore, tenga un poquito más de vida para lo que sea que entre. Le vamos a tirar un Thunder Punch. Un Thunder Punch. Un Power Up Punch a ese Blaziken para ver si se lo cubre o no. Y no, lo dejo pasar bastante bien. Ahora sí, le vamos a tirar un Thunder Punch que lo va a estar escudando seguramente. Pero bueno, le sacamos un escudo al menos. Claramente se cubrió. Ahí me lo termina matando básicos. Y acá, bueno, vamos a entrar con nuestro querido Primproop. Sí, Primproop. Tirad Primproop allí. Muy bien. Le tiramos un Bubble Beam en toda la cara a ese Blaziken. Lo cargamos hasta el excelente. Y le va a hacer un daño bastante considerable a Blaziken. Está bien que es fuego. Y le sacan mucho. Y Blaziken es bastante frágil. Acá cubrí por el simple hecho de que sea Blastborn. Y me va a sacar mucha vida. Ahí es el cambiazo. Yo le tiro a Shiftry. Un cambio ciego hice, sinceramente. Nos va a tirar un... ¿Qué nos va a tirar? Un... Lanza Llamas. Un Lanza Llamas. Re cabella tenerlo con Lanza Llamas. Pero va... Ey. Va bastante o bastante bien con Lanza Llamas. Ojo. Así que... Después me estuve hablando con Yoshi. Ahí me he ido a las... Ahí por Whatsapp o lo que se yo. Llevarlo así es bastante sorpresivo. Funciona muy pocas veces. Pero cuando funciona... Funciona muy bien. Así que tenganlo en cuenta también. Llevarlo con Lanza Llamas. Yo todavía lo dejé con Power Up Punch. Y lo dejé con... Con Thunder Punch. Pero bueno. Es otra opción a llevarlo a Lanza Llamas. Y nada. Le tiramos un Bubble Beam a ese Blaziken. Y es Shishi para Yoshi. Ahora pasamos al entrenador Camus MDQ. De Mar del Plata. Te mando un saludo muy grande. Aprovecho también para decir obviamente... Que se suscriban al canal. Denle like al video. Y compartan. Eso es muy importante que compartan. Y ya saben que estoy en directo de lunes a jueves. O casi todos los días en realidad. Por Twitch. También abajo en la descripción. Está mi canal. Y todo por si quieren venir a verme en directo. Hago directo sorpresa también cada tanto. Cuando digo. Ah, me pinta hacer un directo. Pum. Y tiro directo. Así que atento. Activen la campanita acá del canal. Y Twitch también. Síganme en Twitch. Síganme en Twitch. Le tiramos un viento hielo a ese Swampert. Acá estas tres peleas. Voy a hacer un spoiler alert. Acá no pactamos nada. Con estas peleas. Fue peleas así nomás. A random. Y nada. Perdí las tres. Pero bueno. Spoiler. Spoiler. Me tira a Blaziken. De hecho me tiró los tres iniciales. De. De Yoto. De. De. Ay. Se me fue el nombre. De Joen. Ahí está. De Joen. Los tres iniciales de Joen. Me tiró. No es mala combinación. Sinceramente. No es mala combinación. Eso sí. Tienes que pegar el lead. Sí o sí. Porque si no. Es muy 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 frágil ese equipo. Pero va bastante bien. Dentro de todo. Vamos a tirar otro Bubble Beam. Cargado hasta el excelente. Obviamente. A Blaziken. Para ver si le sacamos el escudo. O se cubre. No. No. Ya no tenía escudo. Gasto los dos escudos. Ok. Yo tengo los dos escudos. Pero. Me queda. Mi queridísimo Hitmore. Que lo cual acá. Me tenía que cubrir. Sí o sí. Porque si era. Nillo Igneo. O Roca Afilada. Me iba a estar matando. Así que nada. Tenía que cubrir. Sí o sí. Y acá. Esto puede ser Area Lace. Puede ser. Lift Blade. O puede ser. Dragon Crown. Puede ser cualquiera de esas tres. Se lleva así. Zeptile. Bastante bien. Ahí le tiramos un Power Up Punch. Para terminar farmeándonoslo. Al Zeptile. Pero igual. Entra. Wamper. Me hace gastar mi último escudito. Con ese Hidro Caña. Y ya no tenemos más escudo. Vida Amarilla. Lo farmeamos. Lo tratamos de farmear. Lo farmeamos muy bien. Y ahí le vamos a tirar un Thunder Punch. Pero él nos ganó. Por prioridad. Muchachos. Por prioridad nos gana. Blaze Second. Así que nada. Ténganlo en cuenta. Por si pasa eso. Así que nada. Pasemos a la siguiente pelea. Contra. Bueno. Camus de nuevo. Y. Estas partes las tengo que cortar. Pero bueno. Las dejo porque. Esto es así. Se graba. Se pone. Se graba. Y ya está. Se comentan las tres peleas. Y listo. Así del tirón. Porque si. Como salga macho. Es así. Nos tira Whamper. Contra. Hitran. Hitmore. 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 Voy a dejar de usarlo. Muchachos. A. A Hitmore. Porque me los confundo. Lo voy a dejar de usar. Literal. Lo voy a dejar de usar. No va a aparecer en ningún video más. Mi Pokémon Pick de fuego. Va a ser Kform. Desde ahora más. Así no me confundo. Nos tira un Hidro Cañón. Nos limpia al Hitmore. Todo. Todo bien. No pasa nada. Le tiramos a Shiftry. Nos va a estar tirando. Digo acá. Bueno. Tiró un Hidro Cañón recién. No creo que llegue a un Slut Wave. Y bueno. Cubramos. Cubrí. Por la suerte. Era Slut Wave. Y tiramos dos Chirlos más. Le tiramos un Oja Aguda. Que obviamente se va a estar cubriendo. Seguro. No. No seguro. Lo dejo matar. Perfecto. Tienes dos escuditos. Yo tengo un escudito. Nos va a tirar a Blaze. Que nosotros lo tiramos a Primplug. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual acá. Bueno. Lo dejo pasar. No pasa nada. Es el Blaze Kick. Y era Blaze Kick. Así que no nos sacan mucho. No es very effective. No es very effective. Le tiramos un Viento Hielo a Scepter. Recordemos que todavía tiene los dos escuditos. Cargamos hasta el excelente. Se cubre el primer Viento Hielo. Nos va a seguir pegando. Seguir pegando. Vamos a tener que cubrir acá. Sí o sí. Así que cubrimos. Para poder llegar a tirarle otro Viento Hielo. Y limpiarle el último escudito. O bien debilitarlo mucho. Pero no. Lamentablemente. Sceptile llega más rápido al Leaf Blade. Que Primplug llega al Viento Hielo. Así que nada. Nada que hacer ahí. Le tiramos un hoja aguda. Cargando hasta el excelente. Obviamente. No le saca absolutamente nada. Porque es planta. Nada. Nos va a tirar un Area Lace. Seguramente. Y es GG para nosotros. Aunque aguantó. Aguantó un golpe más. Aguantó un golpe más. Así que ahí saben más o menos el daño. Lo que es Area Lace hacia Shiftry. Pasemos a la última pelea. Shiftry versus Sceptile. Una pelea. Y ahí yo me quedo. Por ejemplo. He hecho que son planta los dos. Ahí lo counté. Y cambié a mi Hitmore. Lo estira a Area Lace. Lo cual no le saca tanto. Pero le saca. Digamos. Saca un daño considerable. Le vamos a tirar un Power Up Punch. Azul al Swampert. No le tiramos puñeturando. Porque no es muy efectivo. Así que saca más o menos lo mismo. Y aparte nos gusteamos con este ataque. Al igual que nada. Hitmore no tiene nada que hacer contra el Swampert. Así que lo dejo morir. Para guardarme los escuditos. Lo vamos a tirar obviamente a Shiftry. Nos va a tirar tirando. Yo suponía que era un Hidrocañón. Pero no. Era un Slush Wave. Y nada. Se lo comió entero Shiftry. Ahí dije. De ese momento dije. Ya está. Perdí la pelea. Perdí la pelea. Le dije. No puede ser que cargue tan rápido. Es muy raro el Swampert. Es como que. Dale macho. Media pila el Swampert. Son muy muy OP. Cargabas demasiado rápido. Spamero. Pero bueno. Nada. Acá tengo que cubrir sí o sí. Por el tema de que sea otro Slush Wave. Pero no. Era Hidrocañón. No nos hubiera sacado mucho. Pero. Nada. Tenía que cubrir sí o sí. Le cargamos un Viento Hielo. Está el excelente. Se lo pegamos todo en la cara. A ese Sceptile. Pero no. Uso el escudito. Acá le vamos a tirar otro Viento Hielo a Sceptile. Que le va a estar pegando. Esta vez le hace bastante bastante daño. Pero bueno. Él otra vez llega de nuevo a su ataque cargado. Que vamos a tener que estar escudando. Porque si no nos debilita. Le termina bajando el Sceptile. Tiene un escudo. Y tiene dos Pokémon todavía. Así que no tengo absolutamente nada que hacer acá. Dice. Chao. Chao. Adiós. Nada. Me dejaste el ridículo en mi propio canal. Pero bueno. Muy buenas peleas. Te felicito. Altas. Altas peleas. Y equipo. Bastante curioso. Por cierto. Y ahora pasemos a la última pelea. Contra el entrenador Bombero Hernán. Que de hecho me tocó pelear con él. En un Go Battle League. Puse un Go Battle League. Y me tocó pelear con él. Es un entrenador que juego casualmente. Casi siempre. Y nada. Acá le dije lo mismo que con Josh. Tirame algún Pokémon. Para ver cómo funciona Vendaval. Contra ciertos Pokémon. Y me tiro un Blaziken. Y lo one shotea a Blaziken. Lo one shotea. Y acá bueno. Me tira a Feraligader. O sea que tiene. Crowdan. Que es tipo agua. Que igual nos sirve Crowdan como tipo agua en esta copa. Y Feraligader con colmillo hielo. Bastante curioso el Feraligader con colmillo hielo. En esta copa sobre todo. Que hay bastantes plantas. Y Jamplaf. Podría venir bastante bien un Feraligader. No lo descarto. Lo voy a tener ahí en carpetita corte. Para ver si hacerle algún video a futuro. Antes de que termine la Copa Forest. Obviamente. Pero tenemos mucho tiempo. Estamos recién a 11 de mayo. Nos hace el cambiazo a Crowdan. Lo cual acabo que tengo que escudar. Por más que sea Crunch. O bueno. En este caso lo tiene con Bubble Beam. Y me hizo gastar un escudito. Cargamos otro viento hielo. Para tirárselo en toda la cara a ese Crowdan. Que no le saca mucho. Acá digo. Bueno. A ver. Tiene doble agua. Ya se me murió Shift. Y ya me queda Hitmore atrás. O sea. No puedo hacer mucho que digamos. O sea. Nada. Le tiraba otro viento hielo. Para bajar un poquito más el ataque. A ese Crowdan. Que se lo estaría aguantando obviamente. Porque me bajó el ataque de mi Priplup también. Él llega de nueva cuentas. A un ataque cargado. Eso sí. Crowdan es bastante spammer. Es bastante. Bastante spammer. Y muy. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero para esta copa no sirve mucho. Ya bueno. Pueden ver el video que ya hice de Crowdan. Se los dejo ahí abajo en la descripción. O nada. Búsquenlo en mi canal. Que está ahí. Nos tira Fea de Geder. Ahí se la guía un poquitito. Que ahí digo. Bueno. Voy a tener que escudar. Por lo que es de hidrocañón. Me estaría debilitando. Y acá bueno. Lo quiero baitear. Para después tirarle un puño trueno. Pero no. El muchacho. No se cubre. Y nada. Ahí ya era la única chance que tenía para poder llegar a ganar. Y lamentablemente no se escudo. Si pegaba con puño trueno. Capaz lo llegaba a matar. Pero bueno. Me llegué a tirar otro hidrocañón. Para comérselo en toda la cara por Hitmore. Y nada. Ahí está. Chao, chao. Adiós. Osito hormiguero. Te queremos mucho. Pero nada. Pasamos a la siguiente pelea. Contra también. Bombera Hernán. Son tres personas distintas. Nos va a tirar un Meganyum. Un lindo, lindo Meganyum. Vamos a tirarlo un Vendaval. O Hurricane. En toda la cara a Meganyum. Para ver cuánto, cuánto le saca un Vendaval. Y yo la verdad. Sinceramente. Me sorprendí todo lo que le saca Vendaval. Lo one shotea prácticamente. Con un par de chelos. Casi lo one shotea. No sé cuánto. Con full vida. Cómo será. Pero. Meganyum. Super tanque. Nada. Le sacó una banda de vida. Lo mató de un golpe. Es increíble lo que saca Vendaval. Ok. Le tiramos una hoja aguda a ese Vendaval. Nos va a estar tirando un ataque. No sé cuál es. No sé si es. Bueno. Bull 2. Que no le saca absolutamente nada. Curioso. Que lo tenga con Bull 2. A Vendaval. Y no con Leaf Blade. Nos va a estar tirando otro ataque cargado. Que ahora digo. Me lo dejo pasar. A ver. El Astonish. Ok. Lo tiene con Terremoto. Y Roca afilada. Perfecto. Nos va a estar tirando otro ataque cargado. Supongo. No. Nosotros llegamos primero al puño incremento. Le tiramos el cargado. Y nos tira un lindo y rico Ampharos. Le tiramos a Calforn. Cambio ciego. Depende un segundo. Bueno. Sorry por ese mini corte. Pero nada. Tuve que cortar un cachito. No sé cómo habrá quedado. Pero bueno. Acá le tiramos con nuestro querido Calforn. A ese Ampharos. Le sacamos bastante vida con una Weather Ball. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual vamos a tener que estar cubriendo. Obviamente. Nos tiene un Petter Punch. No pasa nada. Lo cubrimos muy bien. Lo farmeamos a ese Ampharos. Ambos con un escudo. Yo Hitmore. El Cradily. Con poca vida ya. Así que le vamos a tirar un puño incremento. Lo cual va a estar escudando seguramente. Es perfecto. En efecto. Nos va a tirar un cargado. Pero nosotros tenemos todavía el escudito ahí para poder usarlo. Y con un básico más. Bueno. Dos básicos más. Es GG para nosotros. Muy bien. Muy buena pelea. Muchas gracias. Y pasemos a la última, última pelea. Shiftry vs Mantine. Acá en esta parte dije. Bueno. Cargo. Vamos a ver cómo se desarrolla Mantine contra Shiftry. Bueno. Lo dejo pasar. Debe ser un Bubble Beam. No pasa nada. Lo dejamos pasar. Y seguimos pegando. Seguimos pegando. Y digo. Le voy a tirar Vendaval. Pero casi nadie creo que le va a tirar Vendaval a Mantine. Aunque lo tuvo que haber hecho. Quizás para ver cuánto le sacaba. Pero no. Le tiramos una hoja aguda. Para ver cuánto le saca. Con el ataque bajado. Obviamente. Le tiramos dos hojas agudas. Yo. En lo general. Prefiero tirar obviamente dos hojas agudas. Antes que un Vendaval. Porque nada. Mantine creo que lo va a estar resistiendo bastante mejor. Que un hoja aguda. Aparte que hoja aguda es bastante spam. Pero bueno. Ahí se aguantó un área Lace de Mantine. Así que. Bastante. Bastante bien. Cafform. Cafform. Shiftry. Acá le tiramos a nuestro Camphor. Farmeamos al Mantine. Nos tira a. Al Bantula. Le hacemos un cambio rápido a nuestro Hitmore. Nos tira a Esquamper. Le vamos a tirar un Power Up Punch. Para poder balearle el escudito. Lo cargamos hasta el excelente. Obviamente. Nos escuda. Nos escuda. Le vamos a tirar otro puño incremento. Sin antes usar un escudo. Obviamente. Si no sería muerte para Hitmore. Pero me tiró Onda Tóxica. Creo que es en español. Nos va a tirar. Le vamos a tirar otro Power Up Punch. Lo cual no se va a estar escudando. Le vamos a seguir pegando básico. Ya con básico le sacamos bastante. Bastante Swamper. Después bueno. Hernán me dijo que tenía ese Swamper con Terremoto. Y con Onda Tóxica. Así que. Era un poco raro que me tire. Y Hidro Cañón. Yo me esperaba siempre Hidro Cañón. Y nunca me lo tiró. Porque no lo tiene. Básicamente. Pero bueno. Acá ya Hidro hizo bastante su trabajo. Matando casi a un agua. Le tiramos Cafforn. Nos tenemos un escudito. Le vamos a tirar un Weather Ball. En toda la cara al Pokémon que entró. Que no sé cuál es. Galvantula. Perfecto. Gasta su último escudito. Teníamos otro Weather Ball preparado. Así que lo vamos a estar cargando otra vez hasta el excelente. Le pegamos. Y le saca bastante. Le saca bastante el Weather Ball a Galvantula. Vamos a estar terminando farmeando a básicos. Obviamente lo debilitamos a básicos. Y nada muchachos. Espero que les haya gustado este video. Un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos en el próximo video. Bye.